ok pues empezamos vamos de nuevo no sé cómo vaya a salir el audio porque estoy usando otro método de grabación así que bueno esta fue la última que hicimos del vídeo pasado ahorita vamos de la vamos a hacer aquí cuál era creo que está de la 400 vamos a empezar con la de la 401 a la 500 hoy vamos a llegar a la mitad de los ejercicios estos ejercicios ya están un poquito más difíciles así que tengan mi paciencia si no los hago bien a la primera ya tiene mucho que los pase así que ya bueno de todos modos aquí vamos a probar si se están grabando o no los patrones aquí se nos antoja mucho sacrificar aquí no hay disculpen por ese pantallazo con cuál de las dos torres vamos a ver con esta creo si es alternativa si es alternativa entonces debe ser la otra ahí está jaque y ahí tenemos por ejemplo esta no comemos no puede tomar porque le hacemos el doblete cuál se nos antoja y metemos la torre y ganamos o metemos el otro el jaque aquí si metemos aquí aquí puede tomar a ver torre y jaque vamos a hacer esta si si era esa y ahora se me está antojando meterla la dama aquí o tomar directamente la van a tomar directo ver qué pasa si si era así muy bien menos a las 402 acuérdense que no queremos que el vídeo quede más de largo ok aquí se nos antoja con todas las ganas sacrificar aquí no o nada más a mí se me está antojando la cuestión es con que luego con la torre con perdón con el alfil o con el caballo yo digo que con el alfil porque está amenazado a ver si si era por ahí retomamos no puede tomar con la dama según yo porque entre la torre y tomamos la calidad muy bien vámonos directo a la que sigue 403 que vemos por aquí a ver a ver a ver ok pues tampoco no se nos antoja tomar aquí en en b2 yo digo que si con el caballo no hubo y era directo con la torre a ver así porque tiene que tomar ahí porque si tomaba con la torre le damos un mate terrible bueno la primera que no nos sale bien a la primera aquí se me antoja mucho a esta esta ya le recordé no crean que eso está algo difícil así que no crean que que la voy a hacer así por pura intuición era así torre 2 y luego torre porque luego otra otra torre así un sacrificio limpio de torre para poder hacer este jaque como el alfil está cubriendo la casilla g1 se tiene que meter la dama y damos este bonito mate ya que y mate muy bien 405 que tenemos por aquí estas casillas están algo débiles yo digo que por ahí debe de ir no el rey está en el centro sin enrocarse pudiésemos tener este jaque aquí a ver a ver ese jaque y con este nuevo método no puedo poner flechitas ahí les pido una disculpa por eso no quiero meter este jaque aquí y si primero hago ésta y si primero hago ésta para amenazar el caballo a miren si hiciera se los juro que no me acordaba fue pura ya estamos desarrollando nuestra 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 intuición muchachos estoy muy feliz por eso no me estoy engañando a mí mismo en serio es la intuición y ésta está algo difícil yo quiero yo quiero sacrificar aquí por alguna razón la voy a hacer se hiciera si era por ahí les digo que ya tenemos a ver ahora qué hacemos por aquí ya hicimos eso tomamos la torre simplemente y había una mejor o que ir a meter el caballo y ahora sí ya están entrando todas las piezas 407 pues tenemos mucho ataque aquí no en el punto f2 que hacemos por ahí o también podemos meter el caballo aquí pero me estorba esto yo pienso que primero hay que eliminar la pieza defensora y después meter mi caballo ahora sí está clavado todo eso que metemos ahí nuestro caballo caballo menos ahí o la torre yo de caballo no no era la torre era la torre señoras y señores torre por y ya no tiene defensa muy bien 408 408 ok 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 que tenemos por aquí tenemos la columna dominada yo pienso que hay que dominar esta columna a todo lo que era porque podemos meter nuestra torre en 8 si no no está muy difícil como voy a ver eso esto para meter la dama sí y es mate la otra pero esta es esta que está muy muy difícil de ver si ustedes tampoco lo bien lo vieron no los juzgo aunque aquí estoy viendo una idea de por este alfil que está como que desprotegido porque porque ya la de ya le he visto antes no está nuestras dos torres están dominando esa casilla así que simplemente vamos a tomar ahí con con una ganancia de tiempo para para abrirle el paso a nuestras torres 410 que nuestro alfil está atacado no sé por qué siempre que veo los ajílides apuntando h7 se me antoja hacer el el mentado sacrificio griego lo hacemos o tomamos primero aquí yo digo que podemos no pero no podemos hacer el sacrificio griego porque me estorba este caballo para entrar con la dama no estás y está medio medio está medio medio que hacemos aquí señor aguilera y si hacemos un muñeco voy a hacer nada más para que me diga cuál es porque no recuerdo cuál es la jugada si va a tomar aquí ok tomar ahí y luego esto está muy difícil ahí y ahora si ya tomamos acá no sé no sé aliquín esa con que no me convenció no estuvo muy mareadora 411 411 y somos negras esto sirve de tener un tema mira tenemos tiene problemas en la octava fila así que vamos a hacer un ataque doble estas dos piezas para desviar puede ser pues la única así es aquí no me puede tomar porque estoy empezando aquí estoy empezando acá y no puede tomar por la entrada de mi torre a bueno si me tomó pero pues le va a costar el mate jaque y mate muy bien 412 somos blancas está amenazada nuestra dama vamos a hacer una intermedia no propósito intermedia con la torre y con el caballo jaque cuál será la mejor yo digo que con la torre para no bloquear porque si metemos el caballo primero bloquea nuestra torre a ver jaque si si va por ahí y no puede tomar con la dama porque está clavada así que jaque y aquí cuál sigue cuál sigue dar un jaque acá otro jaque a ver aquí aquí no 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 como que no no me dan las cuentas tomó la dama así tomó la dama toma el rey jaque y ahora sí ya con mi con mis dos peones de ventaja que tengo a uno creo que era 413 ok ok somos negras yo digo que hay que tomar aquí con el caballo toma jaque y me llevo este caballo no me llevo dos peones pues más bien jaque jaque y listo 414 que tenemos por aquí 414 ok esta me acuerdo que estaba medio medio fumada porque era una jugada como esta mire que no entendí muy bien y ahora sí ya hacíamos el descubierto este queremos hacer desde hace rato ahí si me toma acá intermedia y recupero acá y ahora si esta jugada es 5 es la que no entendí muy bien ustedes analicenla ok si más o menos arriba o tomar aquí puedo tomar aquí primero loca pero que pueda tomar el caballo directo no caballo por dama por lo tomo aquí si debe ser por ahí yo que seguir por ahí a ver si y luego acá muy bien si salió 416 ya partir de este punto no lo recuerdo ninguna así que si salen es por nuestra buena memoria no sé se me toca capturar este alfil y luego meto la dama no hay no 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 era aquí ay por qué no me puede tomar por el mate tengo mi alfil aquí si es cierto no sé por qué había visto el alfil obviamente no está bien pero lo había visto acá ok ahí y ahora sí ya estamos toda mano si me toma yo retomo y ya muy bien 417 417 tengo aquí mis dos piezas amenazadas pero por algo no me da miedo porque no me da miedo porque tengo esta intermedia a ver está uy esa alternativa bueno no no está mal pero no es esa la jugada y si tomo aquí puedo tomar aquí si me toma tomo amenazó la la torre jaque y me llevo esa torre amenazó este alfil amenazó todo 418 418 ok esto se ve medio complicado no les voy a mentir no les voy a mentir pero 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 tiene que ver con este alfil miren si tomamos aquí se clava y se desclava y ya es un peón y salvamos nuestro alfil que estaba casi muerto yo lo hubiera dado por muerto pero éste era la equina así como en la 419 porque no saltamos aquí con jaque porque debe haber otra no vamos a entrar de una vez jaque ya no sé si era y luego un descubierto donde lo damos a cabo acá vamos a darlo aquí para ver qué pasaba lo pone alternativo así que debe ser acá alternativo también hago entonces debe ser aquí ahí está y luego podemos hacer el mate este de cómo se llama mate de oye de anastasia no no todavía no era aquí y ahora sí le damos tomamos acá o acá tomamos no no tomamos ahora sí aquí y ahora sí viene el mate este que les comentaba tome con torre con caballo viene el mate en f7 con caballito 420 420 lo que tenemos por aquí yo digo que hay que ok 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 primero hay que tomar si hacemos esto a hacer esta para para desviar el peón y tomar ese alfil en el 7 que está desprotegido ahí y ahora tomamos aquí tiene que retomar y entramos muy bien muy sencilla esa 421 421 yo siempre quedo el rey sin enrocar y un caballo que está amenazado una pieza que amenaza el 7 se me antoja entrar por ahí pero vamos a pensarle poquito más porque si entramos con lleve si hay que pensarle poquito más porque hacemos ese esforzado y mate a la siguiente ay 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 no era ahí ok era cuál era cuál era era alternativa o sea no está mal esa que hicimos pero según esto hay una mejor ah debe ser aquí jaque baja peón supongo que tomo con peón retoma peón y ahora sí puedo entrar no se tiene que ir a esta columna aquí le puedo meter la torre y me llevo la dama pero pues aquí tengo todavía esta la puedo hacer porque está clavado el caballo y a la siguiente ahora sí la hago 422 422 eh nuestras torres están entrando con muchísimo dolor pero a esta esta ya me corté esta sí la recuerdo porque creo que es como que desviación para poder hacer g6 demoledor creo que era una jugada como esta o algo ay dios no ajaja ah que caballo aquí cierto porque una vez que haces eso tomas ah no una vez que haces eso ahora sí puedes hacer ahí la está muy muy fumada esta esta posición aquí que tomas el peón no no tomas el peón no si está está bastante difícil jaque ya con tantas desviaciones que hiciste y mate bueno no somos super humanos para hacer eso aquí se me está antojando tomar aquí no puede tomar con la dama porque le doy mate y si tomo con el caballo le entro por acá ahí está sí sí más o menos iba por ahí le amenazo torre y ya no se puede venir acá porque lo mato 4-2-4 ajá ajá cuidad con los saltos del caballo ah no 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 esta está súper dificilísima eh está muy difícil así que mejor voy a hacer la jugada porque no la entendí muy bien es esa tenemos pieza de más creo ¿no? sí tenemos pieza de más pero había que hacer eso y luego algo así como que este jaque aquí no recuerdo muy bien vamos a verla por lo general no suelo explicarla pero esta sí torre C8 sí alfil por esta aquí dice que dama por dama por y ya con eso se supone que esto era ventaja clara toma aquí toma acá ok ok bueno vamos a quererle a los que la inventaron 4-25 4-25 que tenemos por aquí ajá ok ok creo que creo que debe de ir debe de ir más o menos así aquí aquí uy 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 esta está medio 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 mmm jaque no porque está esta de cierta forma quiero quiero ah que quiero hacer aquí entro aquí uy uy esta está difícil esta está difícil y ya se nos está acabando el tiempo este video va a quedar bien largo nada más por esto así que creo que debe de ser algo como esto no ah caray ok esta si toma ahí y yo que hago toma el peón toma el alfil creo que toma el alfil intermedia no 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 en algún punto si era tomar el alfil no sé por qué quiero tomar ese alfil ahí si 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 ah por esto porque entra jaque jaque y ahora si ese peón corona porque corona el caballo no lo puede alcanzar la verdad estaba muy difícil esa 4 2 6 como que no me da vergüenza perder bueno no no hacerlas bien porque ya estamos en las que son nivel intermedio pegándole avanzado así que no me no me acomplejo creo que aquí va más o menos así jaque no jaque a la dama no era jaque jaque a la dama y algo como como otro jaque acá así jaque me como ahí y ya tengo peón y ya se estoy metiendo mucha presión 4 2 7 4 2 7 ok puedo tomar ahí o no puedo tomar ahí o puedo dar este jaque voy a dar este jaque para ver para que me dé más opciones ujujuy no tomar ahí no está la verdad nunca se me hubiera ocurrido ahí y ahora si doy jaque yo sabía que tenía que dar jaque ahí no sabía por qué no les voy a mentir aquí puedo amenazar maten una no maten una tomo la torre tomo la torre y luego tomo el caballo no muy bien ahí está como que me dio tropezada pero ahí está 4 28 4 28 tengo la pistola de alequín a todo lo que da así que por ahí debe de ir ¿no? yo digo que la pistola de alequín es la buena aquí pero pero hay que ver bien a ver 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 tomo 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 no 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 debe ser así y si tomo aquí no sé por qué quiero tomar ahí por qué quiero tomar ahí ah esta jugada me la acabo de tropezar con ella pero me abre la diagonal para que entre mi dama uh si era jejeje se fijan muchachos se fijan me da mucho aquí debe ser el alfil sí o sí eh y ay caray ya dámela como ya dámela por buena ah por la torre ¿no? me da mucho gusto cuando las encuentro así porque digo oh ya está despertando algo en mí eso son no medio medio a canción de Alejandra Guzmán ok 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 el caballo está clavado puedo tomar aquí muy fácil pero no sé es muy fácil a mí se me antoja tomar aquí y luego con caballo y y no sé estoy entrando ¿no? a ver uh sí sí jejeje caballo y que doy un jaque o entro con la dama entro con la dama ¿no? uy no no si era el jaque perdón me encolociné de más jaque ahora sacamos al rey esa es la clave saca al rey y le damos ese bonito mate uy casi salía a la primera ok aquí aquí hay mucho ataque pero hay que culminar culminar la jugada se me está antojando quitar el caballo para meter la torre aquí a ustedes ¿no? uy pero ¿dónde lo quito? no tengo no tengo ah aquí para evitar el jaque de la torre ¿no? uy no 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 era ahí esta pues aquí me da miedo que me meta jaque ah está cubierta por la dama cierto esa y ahora sí ¿no? ahí y ahora esta ok y luego si toma es hack ah no bueno bueno no ignoren eso último que dije 4, 3, 1 me gustaría hacer esta ¿no? ¿qué qué puedo hacer para hacer esa? ¿o hay otra? ¿habrá otra o no habrá otra? no sé por qué se me antoja hacer esa sí la voy a hacer uh sí era sí era viene ahí y luego ahí ¿cuál es la otra jugada? ¿cuál es la otra jugada? piensa Jimmy piensa hmm ¿puedo tomar? no ¿puedo tomar? ¿o no? ¿puedo meter mi mi ¿puedo tomar? no ¿qué hago? se me acaba el tiempo no no sé por qué se me antojó hacer eso si ahorita ya no encuentro ah creo que puedo hacer esta ¿no? sí no tiene salida jaja muy bien la encontramos 4, 3, 2 4, 3, 2 4, 3, 2 ok esta diagonal está endemoniada uy uy creo que aquí puedo tomar la torre ¿no? ah no porque me van a maten una ok no puedo tomar la torre ah pero pudiera uh qué bonita qué bonita jaque única ahora sí tomo con jaque y si me toma entro con mate hermosísimo y qué bonito que la encontramos aquí ok este alfil ha de tener algo que ver ¿no? yo digo que este alfil tiene algo que ver ¿tienes o no algo que ver? mire por ejemplo tomo aquí si la torre toma yo tomo aquí vamos a hacerla vamos a hacerla ahí uy si era y ahora entro con el alfil ¿no? uh no no puede ser ah ok es mejor esta ahí y luego no sé yo estoy desde hace rato queriendo entrar con el alfil aquí pues simplemente tomo ¿no? ¿no? ah bueno a lo mejor es mejor un mate ¿no? a lo mejor es mejor matar al rival que hacer otra jugada ahora sí ¿puedo entrar con el alfil o no? vaya bueno mi alfil entró ya estoy contento eh tenemos mucho ataque está bloqueado eh el rival así que hay que entrar ¿con qué entraremos? con la dama o con vamos a hacer sacrificio ¿no? no ¿para qué? ah puedo tomar aquí y ahora sí entro ¿no? ahí ajá y ahora entro y ahora aquí y mate a la siguiente según yo muy bonito 435 está despertando el monstruo táctico en nosotros aquí yo ya se lo hago por intuición ahí están ya los patrones metiéndose en mi cabeza porque sin saber nada ya les había dicho cuando el rey esté protegiendo una pieza hay que intentar desviarlo atacarlo moverlo de ahí así que la única jugada bueno no se crea también está caballo aquí pero no sé por qué se me atajó a hacer ese peón uh si si era y luego aquí debe ser esta ¿no? hack uy no puede ser también que íbamos ah con esa amenazamos mate a la siguiente casi metemos la torre o no pudiéramos ganar torre si hacemos hack no si tomamos el caballo nos tomó el hack pues yo digo que si debe ser así pero no no sé no me convence si doy ese hack ese hack era mejor por alguna razón por alguna razón que desconozco hack para salvar la torre ok está muy está muy fumado esto la verdad ¿qué dice esto? B1 ah esta torre de D en C1 es mate inevitable ok estaba muy profundo pero aún así más o menos nos salió no sé por qué quiero tomar acá porque si toma entro con mi torre y si no toma no sé qué pasa si 437 ok ok esto ya saben que no nos da miedo porque siempre que nos ponen una posición así algo tiene que ver si ya ven siempre que nos ponen una posición así como que ya sabemos que que hay que sacrificar 438 entro con la no pues la única que veo más o menos ¿no? ¿ustedes cuál ven? puedo entrar con el caballo aquí se me antoja mucho entrar con el caballo aquí no veo nada más uy no 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 había algo mejor ah ok ok era acá ¿por qué? ¿por qué era ahí? porque ahora tenemos este jugadón cierto o sea estaba muy fácil me siento sucio de no haberla visto ok estamos entrando con la dama no ah con una jugada podemos desviar dos piezas ¿no? vamos a hacer un sacrificio de calidad no puede ser con esta esta si era y no sé por qué ahora si la quiero hacer ¿no? no puede ser yo pensaba que si era más o menos así clavamos la torre eh tomamos aquí no puede ser ah es que está clavado si toma lo matamos no la verdad estaba estaba profunda esa profunda profunda ok esa está un poco se ve un poco más humana ¿no? mmm acabo de hablar por hablar no sé quiero entrar con la dama no puedo entrar puedo traer mi caballo aquí no puede ser el sacrificio de caballo con idea de entrar con el caballo la torre aquí perdón y mate a la siguiente casi pues aquí puedo tomar aquí ¿no? y luego hacer esta ok estaba estaba a nivel intermedio mmm 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 cuidado con los temas de mate en la octava eh no sé por qué ah mire mire aquí hay una clavada muy bonita este ataco dama y torre y el peón está clavado pues simplemente tomo torre ¿no? no me vayan a salir con que no ¿por qué? ok ahora me amenaza aquí me amenaza mi dama uy ¿qué hago aquí? ¿qué hago aquí? eh ah caray según yo ya la había sacado bien mmm no sé no sé o sea estoy con el mate en una eh si me vengo no no me puedo ni ir para acá porque está ey ¿qué está pasando en esta posición? mmm puedo tomar no no puedo tomar ahí uy se me pasa el minuto se me pasa el minuto de tiempo y no 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 la encuentro no la encuentro tan bonito que nos había salido y al final y todo ¿para qué? aquí no ya se me acabó el tiempo tomar allá y mi dama a ver tomo ahí y luego me come mi dama y luego no me digas que retomo aquí nada más en serio no 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 eran las dos torres por la dama no a mí no me gusta eso no me gustan las dos torres por mi dama ok bueno ya salimos ahí medio raspados me gustaría tomar aquí y luego entrar acá ¿no? a ver no esas desconcentrancias cuando pasan ok ahora sí entro acá ¿no? bueno primero la torre o sea la idea es la misma pero al revés y ahora sí siempre es como cuando pierdes una partida y luego pierdes otra y otra y otra cuando fallas una táctica también pasa o por lo menos a mí me pasa igual pero bueno vamos a retomar la concentración está clavado mi caballo pero yo puedo hacer esta otra clavada ¿no? pero no me convence por alguna razón no me convence porque después viene ah no sé si lo alfila ahí uy ah ok tengo intermedia si me come ahí yo lo como acá y con jaque ahí y con jaque ahí y con jaque ok muy sencilla sí les digo que bueno ahorita voy a hacer hasta la 450 y ustedes no lo van a notar pero le voy a cortar ahí y voy a darme un break y retomarlo en la 450 después porque ya me está yendo muy mal mmm ok puedo entrar con mi caballo no yo quiero entrar con mi caballo y meter si ya ven porque le estoy diciendo que ya me voy a descansar y ahí ahora sí entra con mi caballo si yo era con el caballo pero acá ahí me llevo calidad ok ya nada más 5 para el descanso somos negras estamos con bastante ataque ahí jaque ah miren que bonita idea miren que bonita idea si toma con el con el rey le meto la otra no puede ser ok ok le meto la dama y luego acá no 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 pues simplemente tomo aquí ahí y ahora sí acá alternativa o me meto acá ajá y ahora sí ya déjame déjame meter esa torre en F1 por favor ches sable yo voy a decir ches y yo voy a pasar como a Pedrito con la mayonesa McCormick ok ok bueno ya vamos a concentrarnos ahora sí este caballo me está comiendo aquí no pero eso no me da no me da no me inquieta yo creo que tiene que ver con esto ah sí vamos a escribir craje y corona mi peón coro espérate coronas o no coronas ya sabes por qué por qué hiciste esa tenías que tomar el alfil ok qué hago aquí pues tomo ya es un peón de ventaja así sigue ok esta alternativa entonces debe ser este alternativo ah no esta no esta todo lo pone alternativo esta no creo que vaya a ser bueno voy a hacer una que no sea para que me diga ya cual sea porque hice todas esa con idea de que ok con idea de que me brinque la siguiente eh 447 aquí debe de haber algo como esto si me toma le doy hack en g4 y ya me llevo la calidad de peón no ah todavía una mejor esta pues si a lo mejor el mate es mejor que calidad de peón parece ok 448 448 hay una clavata puedo hacer un hack aquí y acá y este caballo como que no sé no no me da confianza también puedo tomar aquí amenazar la torre pero es muy pasivo no es el clan eh cuál es la jugada aquí hack tiene que tomar con no es que puede tomar con no si tiene que tomar con peón pero también puede con torre vamos a tomar aquí ya que me diga cuál es porque no 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 esto no está bien hack ahí y está clavada se regresa a la torre y es mate ay dios estaba muy sencillo eso de ver 449 ok aquí no me da miedo sacrificar calidad porque estoy intentando estoy quiero sacrificar calidad no sé no sé ni por qué porque quiero sacrificar calidad porque quiero entrar es que este alfil me gustaría aquí aquí amenazo llevarme una de las piezas y si me toma alternativa alternativa no me digas eso según yo era muy buena ay ya sé por qué ya sé por qué entonces esto tampoco creo que sea alternativa si esta es buenísima me toma jaque y me llevo bueno recupero la torre tengo peón de más seguro que no es esa tomo aquí tomo aquí directo no hay jaque aunque ya sé por qué funciona porque tenemos lo mismo la misma idea si funcionaba la idea que yo había dicho es si funcionaba la idea que yo había dicho y 450 ok 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 aquí se me antoja hacer algo como como qué como qué ya lo vieron porque yo no sí o no sí o no sí o no pues es que quiero hacer esta no no quiero hacer algo así uy no es que si ya se están poniendo más difíciles no a poseer esta y si toma con peón sí y toma con aquí no sí muy bien muy bien muy bien entonces si ahorita continuamos no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.